Este hombre fue detenido en las últimas horas en el corregimiento del centro. Según las autoridades, el sujeto se había convertido en el terror de las mujeres. Este sujeto, aproximadamente de 30 a 32 años de edad, el cual iba conduciendo una motocicleta tipo Discovery, color blanca. Ya por algunas situaciones de informaciones de la ciudadanía, algunas víctimas, se habían dado algunos rasgos de esta persona, se convierte en la segunda captura en el corregimiento del centro. A la segunda persona que estaba haciendo, pues, como bien lo ha dicho la ciudadanía, el terror dentro del corregimiento. El hombre fue detenido minutos después de haber robado a una mujer. Se captura, da una persecución que se inicia a través de un hecho en flagrancia, del hurto a una mujer precisamente en esto. Sus víctimas siempre eran mujeres. En este momento estamos recopilando aproximadamente seis víctimas. Y de esto, pues, se logra la incautación de un arma deportiva, de un arma de gas comprimido, con la cual era la que intimidaba a sus víctimas, así, de una sustancia. Al parecer marihuana. Estamos verificando ya el peso de esta y la prueba PIPH a través de nuestros investigadores. Pero, finalmente, esta persona va a ser conducida a buen recaudo judicial. La moto en la que se movilizaba el hombre para cometer los delitos y el arma neumática con la que intimidaba a sus víctimas fue dejada a disposición de la Fiscalía.